Yo sé que le gusto Pulpini, es tan asombrosa, es tan ardiente, es una chica de fuego muy bonita Pulpini Te estoy diciendo que sí, que sí me quiere, pero, pero por qué me tienes que tratar mal Yo sé que es una chica de fuego, pero tampoco es para tal, ¿sabes qué? Pues no te voy a alimentar hoy Pulpini No te voy a alimentar hoy por grosero, de verdad, es que siempre lo mismo contigo, siempre he criticado ¿Qué? Te sales de, ah, te quieres escapar de aquí, ok, está bien, no pasa nada Voy a ver la foto de mi amada, qué bonita que es, mira cómo le arde y le sale fueguito de su frente Está hermosísima chicos, y yo vi que les gustó muchísimo el video anterior Entonces si quieren más videos de fuego y agua, todo el mundo que está viendo ahorita mismo, publique y ponga el emoji El emoji de fuego o el emoji de agua, así que chicos, tengo una sorpresa Hoy voy a agarrar valor, hoy me voy a acercar a la casa de mi amada Y le voy a dar un regalo, el cual me he tardado un montón de tiempo en conseguir Más que todo porque perdí la mitad de mi brazo, ¿eh? Perdí la mitad de mi brazo porque agarré un cubo de lava, se lo voy a... ¡Ah! Se está yendo, ahí está, ahí está, me asusté, creí que lo voy a perder Agarré un cubo de lava y se lo voy a regalar como ofrenda de amor ¿Ustedes creen que le va a gustar? ¿Ustedes creen que no le va a gustar? Dejen acá abajo un comentario porque estoy listo Voy a ir a decirle, voy a decirle que le quiero Y también le voy a decir que... ¡No, ya sé! Le voy a cantar una canción de amor Las sirenas me enseñaron a cantar Y tengo una voz angelical Entonces la puedo cantar y la puedo enamorar así Claro, 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 lo voy a hacer Mira, está tirando flechas y todo, debe estar toda contenta y enamorada Ahí voy, voy a cantar, voy a cantar, voy a cantar Algo de fuego por acá Escúndete, escúndete Algo de fuego por allá Ok, le voy a cantar ahora sí ¡Ah! Quiero que le ponga música para que baile adentro de la bebé ¡Este es en ello, canto! Soy yo, María Antonieta de las Mercedes del Fuego ¡María Antonieta del Agua! ¿Cómo estás? Sé que hace mucho tiempo no nos vemos Pero tiene una explicación Estaba consiguiendo algo para ti Un pequeño detalle que el cual fue muy difícil conseguir Pero así mismo te vas a dar cuenta que te quiero mucho Toma, para ti ¡Lava! ¿De dónde la sacaste? ¡Mi cosa favorita! La saqué de lo más profundo del mar ¡No, no te lastimaste! ¿Cómo fuiste capaz? Me perdí... bueno, como te digo, me perdí en el mar Luego de eso tuve que pelear contra calamares gigantes ¡Había un tiburón, un megalodón! ¡Pelie contra él y le partí su mauser! Y luego te lo traje También perdí medio brazo porque se me derritió agarrándola ¿Te gusta? ¡Esa calentita como te gusta! ¡Es súper agradable! Desde aquí podemos estar como si fuera una especie de piscina Pero si no... ¡Exacto! Solo para... para ti Tú puedes hacer con ella lo que tú quieras Y quería decirte que no he parado de pensarte Y si te gustaría ir a conocer mi casa algún día Pero no sé cómo te puedo llevar ¡No sé! ¡Tú tampoco puedes entrar en la mía! ¡No! Tampoco nos podemos tocarlos Ni nada, o sea, te toco la mano y mira A ver, agárrame la mano ¡Aaah! ¡Ay! ¡Me dolió! Pero... ¿Cómo hacemos entonces? Porque... Te quiero decir una cosa Yo... Yo siento que... Eres el amor de mi vida Aunque seas una chica de fuego Yo también siento lo mismo por ti Aunque no te lo haya dicho Mi calamar me critica Pero... Yo siento que... Sí, en algún momento Un chico de fuego Y un chico... Ah, perdón Un chico de agua y una chica de fuego Pueden estar juntos Estar juntos Exacto Aunque nuestras tribus indígenas no nos dejen ¡Aaah! 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 Pero... ¿Qué está sonando? Ah, no, no Simplemente... Es que... Creo que mi mamá está resfriada ¿Cómo que tu mamá está resfriada? ¿Eh? Sí Pero... Ese fue como un niño Eh... No... Yo creo que mi mamá está bien ¡Mamá! 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 Te está diciendo... Te está diciendo mamá ¿Tienes un hijo? ¿Qué? Yo... Yo... No... O sea... Hace un momento yo estaba sola en casa ¿Tienes un hijo? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ya tengo hambre! ¡Te doy chico mamá! ¿Qué es eso? ¡No es esto posible! ¿Qué es esa cosa de ahí? No... ¿Qué es esa cosa de ahí? Pero... Está gateando No... No... No logro verlo bien ¿En qué momento tiene...? ¿Eh? ¿Qué? No sé Yo estaba sola en casa Lo juro ¡Pero! ¿Qué me estás contando? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Hombre mamá! ¿Qué? Y le das lava Ya sabes cómo alimentarlo O sea que no eres nueva en esto ¿Con quién? Pero espera un segundo Que se parece... ¡Sí! ¡Es la lava que tu me diste! Se parece muchísimo a mí En la mitad de su cuerpo Y la otra mitad a ti O sea... ¿Es... ¿Es mi hijo? ¿Lo vimos? ¡Lo vimos a mi hijo por tocar nuestras manos! No me digas que ayer cagaste un carbón Dime que no, por favor ¡Ay, Dios mío! O sea... ¿Qué por el beso que nos dimos ayer? ¡Ay, ay, ay! ¿Es que no es él? ¿Dime él, mamá? ¿Qué? Sí Soy... ¡Es tu papá! Yo soy tu padre Saliste por un beso que nos dimos ayer con tu mamá ¡Ay! ¡Se formó un carbóncito! ¡Ah! ¡Hijo! ¡Ah! ¡Papá! ¡Pero vas a matar! ¡Pero lo vas a matar! ¡Ah! ¡Lo vas a matar! ¿Eh? ¡Soporta! ¡Agua! ¡Agua! ¡Soporta el agua! ¡Soporta el agua! ¡Puedo nadar, mamá! ¡Oh, Dios mío! ¡Puedo ir a los dos lados! ¡Hemos creado! ¡Hemos creado! ¡Cállate, hijo! ¡Hemos creado una super especie! ¡Míralo! ¡Es bellísimo! ¡Es super bello! Y lo mejor de todo es que te voy a cuidar ¡Ven, hijo mío! ¡Súbete en esta piedra! ¡Quiero darte un pequeño discurso! ¡Méntrale en tu casa! ¡No, no lo voy a mostrar en mi casa! ¡No se lo voy a mostrar! ¡No quiero que se... ¡No me tocó! ¡No me tocó! ¡Cámbialo, cámbialo! ¡No lo quemo, no lo quemo! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ya, ya! ¡Estoy limpio, mamá! ¿Limpio? Ok, así se limpia el niño Me gustaría dar un pequeño discurso Antes de... De que mi hijo me conozca a la perfección ¿Está bien? Hijo... ¡Mío! Posa de mi corazón ¡Sangre de mi sangre! Me gustaría decirte que te voy a cuidar ¡Que serás el hijo de mi vida! ¡Cállate con tu... ¡Cállate con tu Pikachu! ¡Ponme atención! ¡Ah! ¡Me juro! ¡Qué no lo quemo! ¡No hay mamá! ¡Ay, Dios mío! ¡Cállate con tu Pikachu! ¿Qué te quiere contar algo importante? Luego te consigo otra Pikachu Te quiero contar algo importante, hijo mío Solo ponme un poquito de atención ¡Hijo mío! ¡No quiero! Bueno, me largo Bueno, luego te lo daré Te daré tres Pikachu si me escuchas, ¿está bien? Ok, ahora sí ¿En qué iba? Ah, sí, hijo mío Sangre de mi sangre Cosa más bonita y hermosa Ay, cosa bella, cosa preciosa Cosa bien hecha Lo hicimos muy bien, ¿eh? Está muy bonito Ay, hijo mío Me gustaría decirte que yo Te voy a cuidar toda mi vida Cada instante de mi vida será Para ti, cada gota que tengo adentro Será para cuidarte Para saber que vas a ser un niño fuerte Y vas a llenar de paz El mundo del agua y del fuego Ay, hijo mío Pero papá, ¿cómo tú y mamá Abrazarse a ti no podés? No nos podemos abrazar Pero tú sí puedes unirnos Será la unión entre tu mamá y yo Es más, voy a ir a comprar Un poco de leche para ti Nos vemos Luego volveré Luego volveré No se preocupen Ay, 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 wey Desmontemos la casa Misión, misión 3312 Tenemos que irnos Tenemos que irnos de aquí No, no puedo cuidar a un niño Me tengo que ir Ahí se ven Lo abandono No vemos Hasta nunca, imbéciles Ahora sí Ya me voy Chicos Hasta acá el video de hoy ¿Cómo así que tuve un hijo? No sé ni puedo No sé si ni siquiera puedo cuidarlo Deje todo el mundo un like Si ustedes quieren que yo Papá Papá No puedo Nos vemos Did các Wish No sé si Bird No sé siению Todos los hubieran Entonces ¡Suscríbete! No sé si huiré No sé si huiré No sé si huiré